Hace unos días yo recibí una comunicación y realmente, bueno, me quedé un poco sorprendido que pasen estas cosas hablando en materia de salud. Decía, preocupa que sigan usándose soluciones endovenosas en el caso de prohibidos, incumpliendo una normativa de la ANMAC vigente desde hace un tiempo ya, desde noviembre de 2019, rige una disposición emitida en 2017 y prorrogada hasta entonces, que obliga a los fabricantes de soluciones parenterales, que serían los llamados sueros, a actualizar sus envases para minimizar el riesgo de infecciones para los pacientes. Sin embargo, a un año de la fecha de la vigencia siguen comercializándose productos en envases con el sistema prohibido. Bueno, es como noticia que recibía, pero no entendía muy bien qué significa esto de sistema cerrado o sistema abierto. Y, bueno, más allá de la comunicación, quería consultarle a alguien que supiera del tema, que me sepa diferenciar qué es un sistema abierto, qué es un sistema cerrado en materia de suero. La licenciada Elena Graciela Andión es licenciada en Enfermería, es presidente de la Asociación Argentina de Enfermeros en Control de Infecciones, y la tenemos justamente en línea. Elena, muy buen día. Carlos Cleric, en el Comedio, una saluda. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo está usted? ¿Bien? Bueno, ¿qué...? Muy bien, gracias. Simplemente, no para ir al tema de fondo, pero simplemente consultarla, ¿de qué se trata esto de un suero con sistema cerrado o un sistema abierto? No me quedaba claro y, bueno, como nos llegó la noticia, queríamos consultarla. Bueno, son distintos sistemas en los cuales se envasan las soluciones endovenosas. Algunos son rígidos, de paredes muy duras, y entonces cuando se colocan a la acumuladura para que pasen las soluciones que tienen que pasarle al paciente, cuando se va avanzando en el consumo de esa solución, los sachets, como son rígidos, se colapsan. Queda una pequeña cantidad sin pasar, con lo cual a veces se vuelve a abrir el sistema, se toma aire para que permita el pasaje posterior y se vuelve a recolocar. Eso implica un riesgo de contaminación de la solución. Como usted lo señalaba antes, en el 2017 se presentó y se aprobó una normativa en la cual, a partir de dos años después, lo cual venció en noviembre de 2019, los sistemas de sueros y soluciones endovenosas, textrosa, solución gusalina, tenían que venir en envases cerrados blandos, digamos, son envases blandos, que no se colapsen, que permiten el pasaje de la solución sin necesidad de ninguna manipulación posterior. Una vez que uno lo colocó y le colocó las soluciones, puede seguir goteando hasta que termina, sin que el sistema se colapse y haya que hacer ninguna maniobra especial para que continúe el goteo, pincharlo, etc. Y con esto se evitaría, digamos, la entrada de aire, por ejemplo, o de algún agente tóxico, digamos. Claro, exactamente. Y disminuiría los riesgos de una bacteriemia relacionada con el sistema en los pacientes que requieren de una administración de algún medicamento o soluciones endovenosas. Perfecto. Bueno, ahora quedó un poquito más claro cuál era la diferencia, digamos. Y este sistema se viene usando siempre, ¿no? Obviamente, en los suelos. Sí, sí. Digamos, históricamente se empezó a usar frascos de vidrio, que eran donde se pasaban las soluciones. Claro. Claro. Después pasamos a los agentes de plástico rígido, y ahora estamos tratando de tener un sistema abierto, ahora tratamos tratando, porque hay indicaciones a nivel mundial, las normativas del CDC, de la Organización Mundial de la Salud, de la John Commission, todas están indicando la importancia de usar un sistema cerrado, que una vez que se coloque, no se manipule más hasta que se termine y haya que cambiarlo por una nueva solución. Esa es la idea. Lo que pasa es que, bueno, en el marco de la pandemia hay un montón de cosas que pasaron, este año, que fue un año complejo, bueno, no hubo un contralor de las soluciones que había en el mercado, y bueno, se fue usando lo que había. A lo mejor esto es hasta terminar stock, no sabemos. Claro, claro. Por ahí las farmacias de las instituciones de salud no recibieron todavía una orden de decir, bueno, solo tenemos que comprar sistema cerrado, y no sistema abierto. ¿Cuántos años llevo en la enfermería? Los costos supongo serán diferentes también, ¿no? Claro, claro. ¿Cuántos años, digo, llevo en la enfermería, Elena? Sí, yo me recibí en el año 84, así que llevo unos cuantos años, treinta y pico. Claro, treinta y pico. Y ya estoy jubilada del hospital, así que... ¿Ah, sí? Yo me dedico a la docencia ahora. Ah, perfecto. Bueno, hay mucha gente que quiere estudiar, está estudiando enfermería. Sí, es una enfermería, es una... La verdad que es una función muy linda, un poco castigada en estos tiempos, un poco difícil en estos tiempos, porque uno, en el marco de la pandemia, siempre vive con el miedo, cuando está en la trinchera, ¿no? Trabajando y atendiendo a los pacientes, siempre está con el miedo del contagio, la posibilidad de contagiarse, llevar la enfermedad a la familia, cuando hay personas con alguna comorbilidad o una edad avanzada, siempre está en el momento de que la enfermedad se hace vera, inclusive hasta seguida de muerte también, ¿no? Y la verdad que a veces lo que hacemos la enfermería, y tenemos muchos colegas conectados con nosotros, como en el caso mío en Facebook, a veces uno se va a dormir con el sin sabor, porque mira el Facebook y siempre están las necrológicas de algún colega que ha fallecido por esta causa, y entonces yo digo que es un año muy difícil, pero que bueno, la verdad que esta es una profesión que así como tiene sus inconvenientes, por llamarlo de alguna manera, muy benevolamente, también tiene sus ventajas porque es una profesión hermosa. La verdad que dar cuidado, porque es lo que hacemos nosotros, dar cuidado, un cuidado organizado, un cuidado específico, un cuidado que requiere de conocimiento científico para poder darse, si no, es imposible. Y bueno, con los años fuimos cambiando la imagen de la buena samaritana, donde nos habían encajonado hace el siglo pasado, a ser profesionales, que para poder brindar esos cuidados al paciente, que son cuidados ya les digo específicos y organizados, con un diagnóstico específico, más de una vez, necesitamos capacitarnos, estudiar, y ir a la universidad, cosa que mucha gente por ahí desconoce, ¿no? De nuestra profesión. Bueno. En usted, Elena, bueno, el saludo y el homenaje, no habíamos tenido oportunidad en este tiempo de hablar con alguien de la enfermería, así que bueno, el trabajo que han hecho en este año tan severo que tuvo el mundo en general, Argentina en particular, este trabajo día y noche con una nobleza y con profesionalismo, porque de eso se trata, como usted veía, no solamente es la profesión del buen samaritano, sino también la capacitación que requieren los tiempos actuales, ¿no? Así que le agradecemos. este es el año. Sí, sí, dígame. Les decía para terminar que este es el año que la OMS había enseñado por la enfermería y la partería. Y bueno, nos tocó festejar el año de la enfermería en la trinchera, trabajando y atendiendo pacientes. Elena, un placer haberla contado. Muchísimas gracias. Va a ser el mío, gracias. Adiós. La licenciada Elena Graciela Andión, licenciada de Pería, presidenta de la Asociación Argentina de Enfermeros en Control de Inspecciones. Y bueno, tuvimos una excusa de compartir en este momento, por el propósito de esta noticia, nos aclararon un poco de qué se trataba esto de envase abierto o envase cerrado ante esta problemática de sueros que todavía se siguen comercializando y una resolución, repetimos, el tema 2017 que se prorrogó hasta 2019, desde noviembre de 2019, hace más de un año, se sigue incumpliendo, ¿no? Porque, bueno, tal vez, como decía Elena, por el tema de la pandemia, pero esperemos que ahora que ya se va superando un poco, todo esto cumpla con las normativas para el tratamiento con suero de los pacientes, ¿no? que no se va superando un poco. Gracias.